¿Qué es la palabra del Señor? Es lo único que te pide el Señor tu Dios, que lo temas y que le sigas todos sus caminos. Que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma observando sus mandamientos y sus preceptos que hoy te prescribo para tu bien. Al Señor tu Dios pertenece en el cielo y lo más alto del cielo, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, solo con tus padres se unió con lazos de amor y después de ellos los eligió a ustedes que son su descendencia. Y así continúa entonces la palabra de Dios. Que lindo que es, amigos. Entonces, escuchando la palabra de Dios e incluso viendo nuestras debilidades y nuestros pecados, poder decir yo necesito la fuerza de Dios para caminar. Necesito la fuerza de Dios para hacer lo mejor, para presentar también lo esencial y lo fundamental a mi comunidad, a mi familia. Y eso entonces hacer crecer como comunidad, hacer crecer como familia en este camino de la construcción del reino de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.